Bueno gente, ya estoy registrado oficialmente para asistir al CIES 2022. Aquí tengo mi identificación. Les cuento que como parte de los requisitos para ingresar al evento, lógicamente está presentar el pasaporte y hay que presentar los certificados de vacunación. Los organizadores nos suministran dos pruebas caseras VinaxNOW. Esto pues me parece súper que estén facilitando que los asistentes nos hagamos prueba casera, en tal caso que lleguemos a tener algún síntoma debido al Omicron, pues es mejor evitar lógicamente venir al evento. Pero bueno, quiero que me acompañen durante esta semana que voy a estar compartiéndoles muchos videos, les voy a estar compartiendo las principales novedades que encuentro acá en el CIES 2022. Y pues sin más, comencemos. Acá estamos en la conferencia de prensa inaugural. Como se puede ver, poca gente, mucho distanciamiento social y muchos tapabocas. Aquí estamos llegando a CIES Unveil. Bueno, por acá estamos viendo una impresora de tatuajes temporal. Una de las primeras novedades que estoy viendo, bastante interesante. Y me voy a hacer el tatuaje con el logo del CIES. Le ponen a uno un líquido y aquí viene la impresora. Prinker. ¡Wow! Ahí quedé con el logo del CIES. Bueno, y por acá estamos viendo una especie de, es como un tripo de... Él me va siguiendo, mientras yo voy grabando. Está súper interesante. Esto es de la marca Pivo. Otro producto bien, 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 bien curioso. Bueno, y como cortesía, sí es, tenemos por acá una coronita. Mientras, vamos descubriendo todas las novedades de tecnología que hay por acá. Por acá estamos viendo una bicicleta eléctrica que tiene una autonomía de 200 millas con una sola carga. Por acá estamos viendo un vehículo participante del Autónomos Challenge, que hace parte del CIES, Vehículos Autónomos. Y acá estamos viendo un sistema para cultivos, un sistema automático para la agricultura, como algo robotizado. Bueno, este sistema de transporte está bien interesante. Un carrito que funciona con baterías. Está súper interesante. En la marca Picoel, miren que se queda plegado y pues no ocupa tanto espacio. Acá estamos viendo unos brazos robóticos especializados para educación de la marca NIRIO. Esto es una marca francesa. Ellos crean estos brazos automatizados para educación. Por acá me encontré este dispositivo, súper interesante. Se pone en el cuello así como lo tiene él. Tiene un par de cámaras. Una cámara aquí, acá también. Y sirve para transmitir, para hacer videollamadas a través de Zoom o a través de Microsoft Teams. Es un dispositivo que ganó tres premios de Innovation Awards de este año 2022. Muy interesante para este mundo en el que estamos viviendo de videollamadas. Como podemos ver, los pasillos están bastante desocupados. Este año la feria es muy diferente. Y vamos a escuchar a Hipólito Delgado, un creador de contenido dominicano, que nos va a contar sus apreciaciones. Bueno, gente, estamos aquí en el CIES 2022. Y por acá me encontré con mi amigo Hipólito Delgado para que lo sigan también en su canal de YouTube. Él es un creador de contenido dominicano. Y bueno, Hipólito, cuéntame, después de dos años, creo que te vi por acá en el CIES 2020. Sí. Este CIES 2022. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, prácticamente vacío si lo comparamos con años anteriores, sobre todo el 2020. Pero era cosa de esperarse con el virus, como está en esta situación en este momento. También con las cancelaciones que hubo a último minuto de muchas marcas grandes. Eso quizás desanimó a mucha gente. Probablemente mucha gente tuvo que cancelar a última hora por un asunto de que dio positivo. Y bueno, lo que ustedes están viendo ahora en cuanto a cantidad de personas es nada en comparación a lo que normalmente es. Hay que esperar a mañana, que es el día oficial, que comienza, porque tú sabes que hoy y ayer era de medios. Sí, día de prensa. A partir de mañana ya se supone que viene todo el mundo y es el día más ocupado normalmente en el CIES. Mañana es que sabremos de verdad, podremos tomar la temperatura y ver si va a venir o no va a venir mucha gente. De igual manera, hemos tenido reportes de que hay muchos espacios vacíos. O sea, lugares donde iban a haber participación de marcas que cancelaron y esos lugares se quedaron vacíos. O sea que se dice que vamos a ver muchos en los pasillos, muchos espacios vacíos. Vamos a ver cómo se ve eso. Vamos a tener más espacio. Pero realmente un CIES como quien dice de transición. Como el CIES que nos va a permitir volver a lo mejor el año que viene a la normalidad. O sea, yo creo que en parte eso es bueno, que no lo hayan cancelado por esa razón. Bueno, Hipólito, muchas gracias por tus apreciaciones. Por acá vamos a estar compartiendo mucho contenido con ustedes. Sígalo en su canal, Hipólito Delgado. Y pues nos estamos viendo. Chao, chao. Bye. Y por acá me encontré una almohada inteligente que en el caso mío pues va a ser, sería sensacional. Yo que produzco muchos ronquidos y mi esposa sufre por eso. Lo que hace es que detecta el ronquido y se infla, le hace girar a uno la cabeza para minimizar los ronquidos. Esto que estamos viendo aquí es de la marca Ten Minds. Súper interesante. Una almohada inteligente para evitar los ronquidos. Bueno, por acá estamos viendo un cepillo de dientes inteligente de Colgate Palmolive. Tiene una aplicación, se enlaza pues al celular y nos ayuda para tener un mejor cepillado, para que hagamos el aseo dental mucho mejor. Y este cepillo de dientes obtuvo un premio de innovación. Por acá estamos viendo luces inteligentes de la marca Zenglet. Un producto que prácticamente necesitamos hoy en día en nuestro hogar. Súper bonitas, súper interesantes. Luces inteligentes. Bueno y como no podía ser de otra forma, el CIES tiene muy buena comida. Comida gratis para los medios, influenciadores, prensa. Acá encontramos de todo un poquito. Bueno gente, esto es todo por hoy. Se termina el primer día del CIES. Prácticamente la apertura, la inauguración, el primer día. Espero que sigan conectados acá en mi canal, porque les estaré comentando y compartiendo las principales novedades de tecnología que encuentre en las becas Convention Center, en el Venetian y en muchas otras locaciones donde se está llevando a cabo el CIES 2022. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.